El 11 y 12 de junio se estarán realizando las graduaciones aquí en la Máxima Casa de Estudios. Es por ello que hablamos con la Secretaria General, con la abogada Enma Virginia Rivera, para que nos hable un poco sobre este evento. Vamos a graduar 550 nuevos profesionales de las diferentes áreas del conocimiento. De estos 550 nuevos profesionales, 375 son mujeres y 175 son hombres. Y de los 550, 104 tienen honores académicos. Y de los 104, 78 son mujeres y 26 son hombres. Es un ciclo de ceremonia de 3 jornadas, los 2 días, con horarios de 9 a 10 por la mañana, de 11 a 12 y de 1 a 30 a 3 de la tarde. ¿Cuáles son las carreras que estarán este día dando títulos a sus jóvenes? Sí, el jueves 11 estaremos graduando de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y por la tarde de la Facultad de Ciencias Sociales. El día viernes estaremos graduando 82 nuevos profesionales de la Facultad de Odontología, que en estas ceremonias son el mayor número de graduados. Y de Humanidades y Arte, siempre por la mañana y por la tarde de la facultad más numerosa de nuestra universidad, que es la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Pero más numerosa porque es el mayor número de carreras que tenemos en esa facultad. Pero en estas seis ceremonias, la mayoría de graduados son de la Facultad de Odontología. Abogada, ¿vemos algo particular en estas graduaciones? ¿Qué son más las mujeres que están recibiendo su título universitario? Sí, nosotros siempre estamos informando que normalmente en los últimos años las mujeres son las que tienen las mejores posiciones en cuanto a los honores académicos y también el número de mujeres que están recibiendo su título es mayor. Abogada, ¿ya los próximos jóvenes que quieran obtener su título universitario, ¿ha habido algún cambio en los requisitos que ellos tienen que cumplir para poder obtenerlo? Sí, en esta última graduación, de acuerdo a las normas académicas de nuestra universidad, se aprobó, el 25 de enero fueron divulgadas, en diciembre fueron aprobadas por el Consejo Universitario y se aprobaron dos nuevos requisitos. La certificación para los egresados de la solvencia de la DIP, de registro, como le llaman los muchachos. Y un nuevo requisito que a propuesta de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en donde se establece la obligatoriedad por parte de nuestros egresados de haber participado en una actividad social, de cultura o del deporte. Son los dos nuevos requisitos. ¿Cuántas horas son las que tienen que cumplir estos jóvenes en este último requisito del que nos está hablando? Pues, en el Consejo Universitario del día viernes, como el artículo no tiene los criterios, se va a hacer una pequeña reglamentación que la estará presentando dentro de tres meses el señor Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, para regular el tiempo de la participación, de la obligatoriedad y los criterios que se van a seguir para presentarlo. Abogada, ¿qué se busca con estos nuevos requisitos? Es la intención de la universidad y, en segundo lugar, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, crear una conciencia de voluntariado. 550 jóvenes serán los que recibirán el título que los acreditará como graduados universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde Ciudad Universitaria, les informó Dania Kirkconnell.